Buenas tardes ya. Vamos a dar comienzo a la sexta y última sesión del Congreso en torno al catolicismo, el cual lleva el rótulo, se engloba bajo el rótulo de Historia de la Universidad, 500 años del Cardenal Cisneros. Estas dos conferencias de clausura las van a decir Filipe Hernández Muñoz, profesor de nuestra casa hermanal de Filología de esta universidad y José Manuel Marchal Martínez. Voy a proceder a presentarlos brevemente y luego ya les cederé la palabra. Muchas gracias por venir, muchas gracias por haber venido a todas estas sesiones. Aprovecho el Congreso Católico en torno al catolicismo que se celebrarán, se prepararán y se celebrarán para el año que viene. Bien, Filipe Hernández Muñoz es miembro de la Universidad Complutense de Madrid y es licenciado y doctorado por nuestra Facultad de Filología. Ha enseñado como catedrático materias tanto del conocimiento de las lenguas clásicas, en especial del griego, como su manejo en asignaturas de crítica e interpretación. Asimismo, ha impartido cursos de introducción al pensamiento clásico y de la historia y la filosofía griega y romana. En su haberle tiene numerosas publicaciones, entre las que señalamos las siguientes. Una experiencia en clase con la crítica textual griega, artículo en el número 137 de 2010 de la revista de estudios clásicos. Dos nuevos manuscritos para el texto de las cartas atribuidas a Séneca y San Pablo. En el número 8 de 2005 de Estudia Filológica Valentina. Tucídides y Platón en Demóstenes. Artículo en el número 4 de 1994 de los cuadernos de Filología Clásica. Y finalmente los problemas de traducción de las lenguas clásicas en el número 7 de 1995 de la revista Libius. Por otra parte nos acompaña don José Manuel Marchal Martínez, que es investigador en la Universidad de Alcalá de Hernández. Propiamente la ciudad complutense y cuna de nuestra universidad. Por la pertinencia de los asuntos que nos ocupan en el tratamiento de la historia de esta universidad, fundada por el cardenal Cisneros, a quien aquí hoy estamos homenajeando, destacamos entre sus publicaciones las siguientes. La universidad en el reinado Felipe II, en el número 44 de 2010 de Historia Abierta, la revista Historia Abierta, Universidad y Corte de Álvaro de Villegas y la Corte de Felipe III. Una publicación en Identidades Confesionales y Construcciones Nacionales en Europa, en las obras colectivas de Humanidades del número 33, editadas por la Universidad de Alcalá de Henares. Y finalmente la empresa de Beatificar a Cisneros, un proceso europeo, que lo escribe junto con Ignacio Ruiz e Igor Sosa en la obra Construyendo Identidades, del proto-nacionalismo a la nación. Bueno, sin más que decir, les doy la palabra primeramente a Felipe Hernández y que pasara su conferencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues primero yo creo que hay que hacer es agradecer muy sinceramente a todas las personas que se han involucrado en la organización de este congreso. Quiero citar a Bernardo, a Violeta, a Rodrigo, al padre Juan Carlos también y supongo que hay más gente que ha intervenido. Yo creo que es una empresa muy necesaria, dado los tiempos que corren, a veces ingrata, a veces un poco arriesgada, pero bueno, yo creo que merece la pena y desde el principio, pues un agradecimiento. Bueno, me lo acerco más, me lo acerco más, ¿no? Bueno, en este tema, pues yo voy a intentar hablar del cardenal Cisneros y al hino de esta intervención, sobre todo teniendo en cuenta que luego va a haber un ponente que se va a dedicar más específicamente a la figura de Cisneros, yo quería aquí abrir una reflexión sobre la presencia del cristianismo en la universidad en general y en la universidad complutense en particular. Como ustedes saben, este es un tema candente, un tema controvertido. Esta mañana he recibido un correo institucional, ¿no?, donde se nos informa que el próximo martes a las seis y media hay unas jornadas promovidas por encuentros complutenses que se llama por una universidad laica, ¿no? ¿Puede ser el lugar nosotros? Sí, creo que es en Donoso Cortés, en el sitio, me parece que es el sitio que tienen normalmente encuentros complutenses, ¿no? Lo organiza la universidad laica, me ha dado la impresión de que es una mesa muy poco plural, ¿no?, por el perfil de los siete ponentes, ¿no? Pero bueno, y por el encabezamiento del correo electrónico, pues insisten siempre en los mismos argumentos, ¿no? De que en los espacios públicos, como es la universidad, la universidad en este caso pública, no puede haber un sitio, no puede haber espacios religiosos, ¿no? Esto que sé que es un mensaje que nos está llegando a todos, ¿no?, yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre ello, si es cierto que no tiene por qué haber, por ejemplo, espacios religiosos en la universidad, si eso va contra la constitución española o todo lo contrario, y al hilo de esta reflexión, trazar un poco lo que ha sido la vinculación desde el origen del cristianismo con la propia génesis de la constitución universitaria. Como saben, estamos celebrando este año, 2017, los 500 años de la muerte del cardenal Cisneros, una figura muy importante en la historia de España, también en la historia de la religión española, pero sobre todo muy importante para la propia Universidad Complutense, porque es el fundador de la Universidad Complutense de Alcalá, del que la Universidad Complutense de Madrid es heredera histórica tras su traslado en octubre de 1836. Es decir, que el cardenal Cisneros es el fundador de esta universidad complutense que nos está acogiendo hoy aquí. Sin embargo, no sé la impresión que tienen ustedes, pero la mía es que a esta celebración se le está dando, por lo menos desde el punto de vista institucional, un perfil muy bajo. Que yo sepa, apenas hay programadas unas conferencias sobre la figura de Cisneros, y poco más, y poco más. Es muy llamativo que en una universidad de la tradición, de la historia de la Universidad Complutense, se pase por alto de esta manera celebrar como se merece una figura como el cardenal Cisneros. Y recordar que en el logo de la propia Universidad Complutense, ese cisne que está en ese escudo nuestro, procede del nombre de Cisneros, procede, como veremos a continuación, del cardenal Cisneros. Los que propugnan que hay que suprimir todo vestigio religioso de la Universidad Complutense, nos preguntamos si alguna de esas medidas va a ser también suprimir el cisne de nuestro escudo. Entre otras cosas, o suprimir, por ejemplo, también la festividad del 26 de abril, que acabamos de celebrar en esta casa, que es San Isidoro de Sevilla, patrono de la Facultad de Filología y de Filosofía y Letras, yo me pregunto si cuando hablan de desterrar completamente símbolos religiosos de las universidades públicas, se están también refiriendo a desplazar todos estos símbolos que forman parte de la historia y de lo que es más importante, de la cultura, de la tradición cultural de la Universidad Española, en este caso de la Universidad Complutense. Porque se nos dice, y esto es una introducción poco preliminar a lo que les voy a contar después, que esto de que aparezcan, que haya capillas, que haya símbolos religiosos en las universidades, es un hecho muy anacrónico, es una especie de excentricidad de la Universidad Complutense, y de otras universidades, y que esto no ocurre en el resto de Europa. Falso, de toda falsedad. Y nosotros, como cristianos, como católicos, los que seamos cristianos o católicos, no tenemos que escaparnos de este debate con argumentos, decir que en el resto de Europa, en universidades de prestigio incuestionable, como pueden ser las universidades de Oxford, de Cambridge, de la Sorbona, de Milán, en las universidades alemanas, Múnich, Heidelberg, Tübingen, lo religioso coexiste de una manera armónica y sin ningún tipo de problemas con la universidad. ¿Por qué en España nos tenemos que salir de esta tradición, acudiendo siempre a unos argumentos manidos, y muchas veces, si no falsos, por lo menos, que ocultan una gran parte de la verdad? Bueno, pues este es nuestro cardenal Cisneros, esta persona importante en la historia de España, con una clara faceta religiosa, ya saben que fue confesor de la reina Isabel, que también pasó por los calabozos de la iglesia, por culpa de ciertas rencillas religiosas, durante siete, ocho años estuvo en la cárcel, luego fue recuperado, obtuvo el capelo cardenalicio, fue dos veces regente de la corona española, a la muerte de Fernando de Felipe el Hermoso, y posteriormente a la muerte de Fernando el Católico, y precisamente le sorprendió la muerte en Roa, en cuanto iba a recibir al nuevo rey, a Carlos. Aquí lo que nos interesa subrayar es su figura cultural, y cómo en 1499 decide fundar en Alcalá de Henares, la universidad complutense, la vieja universidad de Alcalá de Henares, pone la primera piedra en el año siguiente, en el año 1500, y en el 1508 ya empiezan a darse, a impartirse clases. Yo provengo del Departamento de Filología Griega, Lingüística Europea, y nosotros en la última reunión del departamento que tuvimos, pues tuvimos también una mención a esta fundación de la universidad complutense, porque los primeros catedráticos que hizo venir el cardenal Cisneros a la universidad complutense, son catedráticos del ámbito de las letras, de nuestro ámbito, para que le ayudase en esa magna labor, en esa magna tarea, que era hacer una gran edición de la Biblia, de la Biblia políglota complutense, que es uno de los tesoros bibliográficos, no solamente de la universidad complutense, sino de todo el panorama cultural de Europa desde el Renacimiento. Una magna edición en seis tomos, cuatro para el Antiguo Testamento, dos para el Nuevo Testamento, una edición plurilingüe, en griego, en latín, en hebreo, incluso el Pentateuco también en arameo, que era una gran novedad y era un gran desafío intelectual para la época. Cisneros hizo venir a Alcalá a grandes catedráticos, a grandes helenistas, a grandes filólogos, para que le ayudasen en esta labor, y uno de los primeros en venir es un griego, Demetrio Ducas, una persona que había nacido en Creta, que había trabajado en Venecia, con Aldo Manuzio, en las imprentas, en las ediciones llamadas Aldinas, y que viene a Alcalá de Henares por invitación del Cardenal Cisneros. Pues este Demetrio Ducas se puede considerar el primer catedrático de mi departamento, ya que mi departamento ostenta la continuidad histórica con aquel primer departamento de clásicas que constituyó el Cardenal Cisneros, que puede considerarse de alguna manera el primer rector de aquella universidad. Se ve poco, ¿no?, pero ahí tienen el frontispicio de esta Biblia Polígota Complutense, de la que se imprimieron 600 ejemplares, todavía se conservan unos 125, y uno de ellos lo tenemos en la Biblioteca Histórica Marqués de Vallecilla, que es la Biblioteca Histórica de nuestra Universidad Complutense, en San Bernardo. Se ve mal, porque es pequeño, ¿no?, pero vean ustedes en la portada el escudo del Cardenal Cisneros, el capelo cardenalicio y las 15 borlas a derecha y a izquierda. Aquí está, de una manera con más detalle, el escudo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se reproduce el mismo escudo y vean ya ustedes en la parte superior, flanqueando el capelo, ¿no?, a dos cisnes que hacen alusión al nombre de Cisneros, al avenido de Cisneros, ¿no? Gonzalo Jiménez de Cisneros, lo que pasa que él luego entró en la orden franciscana y tomó el nombre de Francisco, de Francisco, él era franciscano, ¿no?, lo cual también tiene su interés en el escudo actual de nuestra propia Universidad Complutense. Este es el escudo actual de la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá, de alguna manera, se refunda en los años 80, ¿no?, y vean ustedes cómo recuperan, este está sacado, el documento oficial de la Universidad Actual de Alcalá de Henares, recupera sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de prejuicios, el escudo del Cardenal Cisneros. Este es el escudo de la actual Villa de Cisneros, en Valencia, y como ven, también aparecen los dos cisnes. Y este es, como saben, el escudo actual de la Universidad Complutense. Los dos cisnes se han convertido en un solo cisne. Es cierto que mucho mayor y además con esas alas que recogen, que abrazan, ¿no?, lo que es la parte central del escudo. Se ha perdido el capelo cardenalicio con las 15 borlas, pero sin embargo se ha recuperado esto que hay aquí, que no son las patas del cisne, sino el cordón de San Francisco. No sé si esto, debo decirlo muy alto, porque cuando lo sepan, pues algunas personas a lo mejor proponen próximamente eliminar también el cordón de San Francisco del logo de la Universidad Complutense, ¿no? Pero el cordón de San Francisco está aquí en alusión a que el Cardenal Cisneros era franciscano. Bueno, nos dicen, nos golpean continuamente con la idea de que esto, de que haya capillas, de que haya santos, de que haya inscripciones religiosas, es un anacronismo en las universidades europeas. Esto es cosa del pasado, tiene resabios, incluso hablan algunos de resabios franquistas. Bueno, pues aquí yo les he traído el caso de dos universidades que supongo que son de las más prestigiosas que puede haber en Europa y en el mundo, de esas que aparecen siempre en los estándares de calidad como de las primeras. Este es el escudo oficial de la Universidad de Oxford. Vean ustedes en el centro, Dominus Illuminatio Mea. El Señor es mi inspiración, mi iluminación. Yo a veces me pregunto qué pasaría en nuestro escudo si tuviéramos un lema semejante. Esos que dicen que lo religioso, lo cristiano, hay que sacarlo de los espacios públicos y que hay más público que un escudo oficial, ¿no? Este que ven ustedes es el escudo actual de la ciudad de Londres. Vean ustedes en el centro. Domine, diríguenos. Señor, dirígenos. ¿Se imaginan ustedes que en nuestro escudo del Ayuntamiento de Madrid tuviéramos un lema parecido? Las voces que se oirían en ciertos estamentos diciendo que esto es algo muy arbitrario, está fuera de lugar. Pues que yo sepa, ni en la Universidad de Oxford, ni en Inglaterra, ni al presidente Obama cuando termina su discurso diciendo Dios salve a América, Dios bendiga a América, no hay ninguna voz. Siempre, bueno, alguna voz siempre tiene que haber, pero no del tenor que tenemos aquí en nuestro país siempre que alguien hace alguna anusión a lo religioso. No, no, lo religioso tiene que ser postergado completamente de la vida pública. Pero bueno, si en el artículo 16 de la Constitución española todavía vigente se dice que lo religioso se puede expresar de una manera normal y natural en los ámbitos públicos por parte del ciudadano, que es un derecho y que el Estado debe, no solamente debe no desterrar eso sino de alguna manera ampararlo porque es un derecho consagrado por la Constitución. Cuando llegamos a este tema yo siempre recuerdo una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sentencia que fue publicada el 21 de marzo de 2011, relativamente reciente y que ha sentado jurisprudencia, a propósito de una denuncia que se hizo sobre la presencia de crucifijos en la Escuela Pública italiana. Pues bien, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, una institución me parece nada sospechosa, dirimió por una amplia mayoría, me parece que fueron nueve votos a favor por tres en contra, que las 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 cruces, la cruz cristiana, así como otros símbolos religiosos, pueden aparecer perfectamente en los ámbitos públicos. Cito textualmente, sintetiza los valores del cristianismo, los principios sobre los que se apoya la cultura europea y la propia civilización occidental, el respeto de la dignidad de la persona humana y de su libertad. Por lo tanto, cuando se nos dice de esta manera que no, que el cristianismo incluso se presenta como una fuerza contraria a los derechos humanos, una fuerza retrógrada, cuando es precisamente todo lo contrario, la propia universidad es una creación cristiana, de la iglesia cristiana y las ideas que forman parte del ADN europeo, esas ideas que forman, que han entrado en la declaración de los derechos humanos, son germinalmente ideas cristianas. Por ejemplo, que todos los hombres somos iguales porque todos los hombres somos hijos de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tenemos un carácter sagrado y cuando decimos hombre, decimos varón y mujer y que el valor fundamental de Dios y eso lo dice especialmente Juan al comienzo de su evangelio es una donación de amor incondicional y gratuita hacia todos los seres humanos. Y yo quería aquí mencionar porque creo que entra en el tema que estamos tratando las aportaciones de la iglesia y de gente de la iglesia a la proliferación de ideas que luego han pasado a nuestro yo decía antes ADN europeo pero a veces no nos planteamos de donde vienen. Yo por ejemplo quería recordar aquí las aportaciones de los jesuitas las aportaciones de los dominicos de la llamada Escuela de Salamanca o de la Escuela de Coimbra. He visto al pasar por el Paranifo que se celebra se van a celebrar unas jornadas sobre Francisco de Vitoria y yo quería recordar que a Francisco de Vitoria y a otros eminentes religiosos y juristas del Renacimiento español se den ideas tan novedosas como esta que les estoy diciendo que todos los seres humanos somos iguales en derechos y obligaciones que el sistema democrático por excelencia es la democracia en cuanto que la voluntad del pueblo es el estrato último en el que la voluntad de Dios se manifiesta. Estas ideas sonaban tan revolucionarias en su momento estamos hablando del siglo XVI que para nada fueron admitidas en Inglaterra donde todavía seguían estamos hablando de la cuna de la democracia donde todavía en este momento seguían diciendo de que el receptor de la soberanía era el rey no la escuela de Salamanca fijó que el receptor de la soberanía es fundamentalmente el pueblo y aquellos gobernantes en los que el pueblo libremente delega como puede ser el rey o puede ser un grupo de gobernantes pero primariamente la voluntad la voluntad popular es el estrato superior de la que emana la legitimidad o por ejemplo que tiene que existir una libertad fundamental y básica de expresión de las ideas de circulación de las personas y de los bienes esto también lo establece de una manera muy clara la escuela de Salamanca en pleno siglo XVI son ideas que hoy están parecen normales no tan normales porque estamos asistiendo a una oleada ahora mismo de proteccionismo de poner barreras a la circulación de personas de ideas pero estas ideas yo las reivindico porque son ideas cristianas en su esencia y son ideas que nosotros tenemos que reivindicar ante esas voces tan mayoritarias que nos dicen todo lo contrario desde mi punto de vista de una manera falsa se ve mal no se si esto se podía ampliar esta es la inscripción que hay en la universidad de Cambridge en el laboratorio Cavendish el laboratorio Cavendish se puede decir que es una de las instituciones que han hecho la física moderna donde trabajó Newton donde ha trabajado premios Nobel de física de astrofísica de ciencias fundamentalmente bueno pues ahí en esa puerta está la mitad de un versículo del salmo 111 creo recordar dice se ve mal pero me creen si lo dice que pone magna opera domini exquisita y continúa en la otra jamba que no la he podido localizar porque no tenía la foto involuntades suae creo que dice más o menos es decir las obras de Dios son maravillosas para los que se deleitan en su estudio pues esto sigue siendo el frontispicio que hay en el laboratorio Cavendish de la universidad de Cambridge se imaginan ustedes que este frontispicio se pudiera poner en la facultad de físicas que tenemos ahí enfrente que dirían de nosotros pues en Inglaterra no hay ningún problema Newton no tenía ningún problema en escribir un magnífico tratado de ciencias y también un tratado de teología esto forma parte del ADN europeo y nunca ha ido a colisión casi nunca salvo desgraciadamente en algunos países y dentro de unas circunstancias históricas que yo creía que ya habíamos superado volvemos al logo de nuestra universidad complutense me quiero atener casi escrupulosamente a la media hora porque yo creo que esto que estoy diciendo puede dar lugar a algún debate incluso a algún contraste de ideas pero les quería llamar la atención es una pena es el logo más grande que yo había encontrado pero sobre algo que pone ahí en el centro no sé si se han fijado si tienen por ahí un papel oficial de la universidad de complutense un papel de examen un papel oficial verá que en el centro hay un lema que dice libertas perfundet omnia luque libertas perfundet omnia luque la libertad traspasará todas las cosas con su luz la libertad la libertad está en la esencia de la institución universitaria está en la esencia de la universidad complutense y en nombre de esa libertad yo me atrevo a reivindicar la presencia de lo religioso en la esfera pública como un derecho al que no podemos ni debemos renunciar esto no significa que nos enfrentemos a otras personas ayer decía el profesor José María Barrio que una de las de las notas de la universidad es la disputatio el encuentro la discusión amistosa y con argumentos pues yo les llamo a que mantengamos en nuestros ámbitos de trabajo en nuestros ámbitos de estudio en nuestros departamentos un sano debate con aquellos que mayoritariamente o por lo menos desde una posición yo creo que de poder continuamente nos bombardean con la idea de que hay que eliminar capillas de que hay que eliminar lobos que hay que eliminar cualquier tipo de referencia a lo religioso no es así no ha sido así en la historia de la universidad española y no es así tampoco en otras universidades europeas y americanas yo les hablaba de Demetrio Lucas que es este griego cretense al que llama el cardenal Cisneros para poner en marcha el departamento de filología griega y para que le ayude a la corrección del texto griego del nuevo testamento a mi me llama mucho la atención la dedicatoria que hace Demetrio Lucas al final del primer manual para el aprendizaje de griego que se publica en la universidad conclutense son los llamados erotema es un manual para el aprendizaje del griego antiguo y entonces Demetrio Lucas dice Demetrio Lucas jocres Demetrio Lucas el cretense tois en complutu academia a los estudiantes de la universidad complutense escudallois a los estudiosos a los investigadores Euprate les saluda les saluda afectuosamente y a continuación dice esto que él ha venido aquí invitado por el cardenal Cisneros para intentar poner en marcha la biblioteca para poner en marcha la biblia políglota complutense y que se ha encontrado con una gran penuria de libros y que él incluso a veces con su propio dinero y quitándose el tiempo del descanso nocturno entre clase y clase pues ha conseguido ir uniendo una de esas pequeñas de esos primeros libros y aquí he conseguido gracias gracias a la a la amabilidad de la biblioteca histórica de la complutense uno de esos manuscritos que adquiere Demetrio Ducas para lo que era el germen de la biblioteca histórica de la universidad complutense y me ha llamado la atención porque comienza con una oración en griego clásico eis ten hiperhagia ceotoco a la sagrada virgen maría donde encomienda su labor y la labor de la complutense a la protección al aliento de la virgen maría es decir que desde el principio al final hay un aliento religioso que no por yo reivindicarlo no significa que quiera yo imponerlo de ninguna manera sino simplemente reconocer lo que es una realidad histórica y que no se debe ni se puede yo creo censurar porque forma parte de nuestra tradición de nuestra historia San Isidoro de Sevilla obispo de Sevilla patrono de esta facultad al que celebramos la semana pasada y vamos a dar un salto copernicano en los siglos y les voy a presentar aquí a una señora Elvira Moragas en vida religiosa Sor María Sagrario de San Luis Gonzaga que es una santa complutense del siglo XX primera mujer que estudió farmacia en la universidad complutense que eran ustedes San Isidoro Demetrio Ducas Cabernal Cisneros Don Rafael Arnaiz estudió arquitectura hoy es santo fue declarado santo en 2009 es de la Politécnica pero bueno también lo podemos considerar complutense porque la facultad está aquí a lado es decir no debemos renegar de nuestras raíces pienso no significa que podamos que debamos imponerlo por supuesto que no pero tampoco debemos yo creo ¿no? ocultarlo acomplejarnos y yo quería finalizar con dos citas no mías sino de dos libros ¿no? y ya terminamos a un montón de tiempo ¿no? podré podré una pertenece a una persona que no es católica es una persona que es cristiana pero no es católica se llama César Vidal que publicó hace años un libro que se llama ¿por qué soy cristiano? en este libro hacia el final dice es la existencia del cristianismo la que ha consagrado principios como los de persona o derechos humanos la que ha impulsado la investigación científica y la creación de la universidad la que ha considerado a los débiles como seres no prescindibles sino dignos de ser atendidos la que ha preservado la cultura y dignificado a la mujer la que ha defendido la vida en todas sus manifestaciones todos esos logros de la humanidad hunden sus raíces en el fecundo suelo cristiano y no podrán servir y no podrán pervivir durante mucho tiempo sin contacto con él nuestro paranifo el de la de nuestra facultad recibe el nombre de García Morente Manuel García Morente Manuel García Morente fue un profesor de la facultad de la facultad de filosofía y letras decano en el año 1933 tuvo que exiliarse con motivo de la con motivo de la guerra y quería terminar con el relato que hace en primera persona Manuel García Morente cuando en abril de 1937 exiliado en Francia en un piso de París él tiene una experiencia religiosa mística casi muy fuerte sólo en el viso conecta la radio Manuel García Morente en ese momento se emitía un fragmento de la infancia de Cristo de Berlioz a su término desfilan por su mente imágenes de los protagonistas de los evangelios puesto de rodillas comenzó a balbucir el padre nuestro comprueba que se ha olvidado tras años de increencia lo recompone con gran esfuerzo una gran paz inunda su alma se percibe a sí mismo como un hombre nuevo en el veloj suenan las doce a través de la ventana contempla con mirada transfigurada Montmartre al volver la cara hacia la habitación se queda petrificado allí estaba él percibe su presencia nítida y claramente como cualquier otro objeto de la habitación cuando él desapareció cae nuevo en el sillón junto a la ventana abierta Morente decide al finalizar esa experiencia sobrenatural hacerse sacerdote será ordenado tres años más tarde muchas gracias aplausos 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 aplausos